Bueno, hablo español un poco, para todos los latinos en WG está loco Fuego, mancabó su gusto mucho, está tan fuerte en español como en criollo Soy yo, soy el hombre de revisiones, y palabra de fortez para nuevas generaciones Dios bless, soy la música de la verdad, vamos, me llevo mi lengua para terminar Escolha, me quer vida si me escala, sabe un guato, voy a conseguir protocolo Por hoy, que el camino y buque toma, izquierdo o direto o cuadrado en tu coma Por pensar, contaminación y doenza, si pegó que te alargó te buscate licenza Paciencia, explodió un camino y deja, deja atentación, respeto y para de queixa Hola, hola, baila conmigo, mucho calor musical para contigo Hola, hola, sabes ser un prego, ser feliz no infeliz de mi amigo Hola, hola, baila conmigo, mucho calor musical para contigo Hola, hola, sabes ser un prego, ser feliz no infeliz de mi amigo Unico, 25 con mi abuelo, todos los días de la semana con mi abuela única Mi madre es poderosa, mi padre está en su casa, todo pagado Hermosa, una vida grandiosa, vas a morrer la vida digo, vale la pena hermano Todos los días de la mano, para avançar tranquilamente en el camino No es juego, la sopa de otra paga logo, poder de mi ordenanza, vale más que da con el fuego Cuidado, por quien es que está en a un lado, y vejo los alimentos que tienen que caminar Porque ya me flabo, si me han flabo, si me han flabo, pero me han flabo Las personas dicen, personas que tienen que preguntarle, el del They Blanco Mi hermano, soy el Dios que me da en mente, del nuevo agujo, mi hermano Hola, hola, baila conmigo, mucho calor musical para contigo Hola, hola, sabes ser un prego, ser feliz no infeliz de mi amigo Hola, hola, baila conmigo, mucho calor musical para contigo Hola, hola, ¿sabes ser un prego? Ser feliz no es infeliz en mi amigo Hola, hola, baila conmigo Mucho calor musical para contigo Hola, hola, ¿sabes ser un prego? Ser feliz no es infeliz en mi amigo Hola, hola, baila conmigo Mucho calor musical para contigo Hola, hola, ¿sabes ser un prego? Ser feliz no es infeliz en mi amigo Hola, hola, baila conmigo Mucho calor musical para contigo Hola, hola, sabes ser un prego, ser feliz no infeliz en el amigo Hola, hola, baila conmigo, mucho calor musical para contigo Hola, hola, sabes ser un prego, ser feliz no infeliz en el amigo Hola, hola, baila conmigo, mucho calor musical para contigo Hola, hola, sabes ser un prego, ser feliz no infeliz en el amigo Hola, hola, baila conmigo, mucho calor musical para contigo Ola, ola, sabe ser un pego Ser feliz no infeliz en ese amigo